Estamos estudiando un Mimer, un discurso racídico del Friedrich Herrera, del rey anterior, de 1925. Este Mimer, como yo mencioné anteriormente, la introducción misma del 1.3, del panfleto donde salió el Mimer, dice que es un Mimer que el Friedrich Herrera, del rey anterior, tenía jipa y eseira. Tenía un aprecio adicional, un aprecio especial por este discurso. El discurso empieza, la primera hoja no está impresa, pero hoy vamos a empezar el segundo capítulo. El discurso está basado en una frase del Talmud, Eina Kadosh Baruch Hu Bapitru Niem Brioizam. Dios no trae complicaciones, dificultades a sus criaturas. Y en el capítulo 1, que es el que vimos en la clase pasada, el Friedrich Herrera explica que las pruebas que tenemos, las dificultades que tenemos para el cumplitorio de mitzvés, las podemos superar, Dios nos da la fuerza para superarlas. Y de hecho, la elección divina de Dios por el pueblo de Israel, no es, porque somos muchos, ni en cantidad, ni en calidad, no es, porque tenemos grandes cualidades y espirituales y bla, 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 con ninguna de estas cuestiones. Y el Rebbe entró en detallar un poquitito qué significa yetzerah, y qué es el mal, qué significa el episodio de Kis, alma divina, yetzertoib, y que es el bien, gracias. El Friedrich Herrera explicó estas cosas, por lo menos brevemente. Nada de esto es la razón por la cual Dios elige al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios elige al pueblo de Israel? Por el Koyah HaMesiras Nefesh, por la fuerza de sacrificio que tenemos. Esto es lo que hace que Dios nos elige. Al final, final, vamos a hablar de las últimas líneas del capítulo 1 que no llegamos a terminar la clase pasada. El Rebbe explica que la palabra Nefesh, Mesiras Nefesh, la traducción literal es entrega del alma. Nefesh, leas uno pasa de una mano a otra. Mesiras Nefesh significa entrega del alma. ¿Qué es el alma? El alma, el Friedrich Herrera explica acá, es rotzoyn, voluntad. Este es el concepto de Nefesh. Mesiras Nefesh, si bien en la época que el Rebbe dijo el discurso, y muchos años después también, significaba literalmente en la Rusia comunista, etc. Entregar la vida por Dios, pero hoy en día no se trata de esto. Hoy en día lo tenemos, gracias a Dios, en los países donde vivimos, nadie que nos está atacando, ni persiguiendo, ni nada por el estilo, ni impidiendo cumplir teremises. Como dice la Constitución, mientras no molestes a nadie, a un tercero, el resto aquí de entre vos es Dios. Entonces, ¿qué significa Mesiras Nefesh? Mesiras Arroz, entregar la voluntad. Y este es el concepto de Bítulo Arroz, anular la voluntad de uno, trascendiendo lo intelectual. Todo ser humano, como hablamos en la clase pasada, todo ser humano tiene Seichel, intelecto. ¿Cómo ser más inteligente, menos inteligente? Pero tenemos Seichel, intelecto. Y el intelecto sano, normal, disierne y elige entre una cosa y la otra. ¿Le parece bueno o no? ¿Le parece bueno? ¿Está bien tomar café? ¿No está bien tomar café? No hay ningún problema, pero el intelecto va a decir, quiero, no quiero, no hay ningún problema. Hay gente que le hace mal, hay gente que le hace bien. Pero el concepto de Bítulo Arroz, anular la voluntad, es ir por encima, trascender el intelecto humano. Y esto es la razón por la cual el pueblo de Israel dijo, estamos al final del primer capítulo. El pueblo de Israel dijo, en la entrega de la toira, nace la nishma. Primero dijeron, nace, haremos, y después dijeron nishma, entenderemos. El concepto de haremos, hacer, actuar, es dejarse a sí mismo de lado. Es Bítulo Arroz en la gambre, de Nicole Becoit, es una expresión súper fuerte. Es anular la voluntad propia absolutamente, totalmente. Esto puede sonar raro, pero en realidad cualquier padre y cualquier madre sabe perfecto que por sus hijos deja de lado todo. No hay hash points. Y dice, pero espera, en realidad yo quería ver la novela, entonces voy a esperar una hora que el nene esté con el pañal sucio, voy a terminar la novela, y después voy a cambiar. Y pero no lo van a repetir, no me interesa. El nene, cambiamos el pañal, y después seguir viendo la novela. Esto es Bítulo Arroz en la gambre. Esto es lo que está hablando el rey de acá. Y, un segundo y un segundo, así terminamos el primer capítulo. Y, ¿a qué le anulamos nuestra voluntad? Al Ein Soif, al infinito, que es Dios, y esto es una expresión clásica de Kabbalah. Baal Arroz, el dueño de la voluntad. Él es el que quiere. ¿Qué quiere? Bueno, un montón de cosas. Mitzves, el que se parte bien, etc. Esto es lo que él quiere. Él es el dueño de la voluntad. Nosotros dejamos de lado nuestra propia voluntad, y nos anulamos hacia el dueño de la voluntad. El hecho de que el pueblo israelí dijo, primero nace, primero haremos, después dijo nishma, después dijo escucharemos, entenderemos, etc. Esto significa, en términos clásicos jasídicos, Kabbalah, O'il, Mal, Fushamay. Aceptar el yugo del cielo, para cumplir todo lo que Dios nos manda a hacer, y por esta fuerza que todo Yehudi tiene por naturaleza, viene dentro de la, grabado, en la neyome, en el cuerpo, etc. Por esta fuerza que tenemos, de Mesir a Zarrotzen, de entregar la voluntad a Dios, es que Dios le entrega al pueblo de Israel, Teiremitsus. Entonces, en realidad con esto terminamos la clase pasada. Con esto que agregamos hoy, le damos fin a la clase pasada, resumen, los resúmenes los escribió Frédici Carrebe, Frédici Carrebe tenía una apreciación muy grande por resúmenes. Está, escribió resúmenes. Entonces, el mismo resumen, el primer capítulo así, ahora estamos en el segundo capítulo. La Teira no fue entregada al pueblo de Israel, por su buen intelecto, por sus cualidades emocionales, positivas, por ser naturaleza buena, etc. No. Sino por la capacidad de Beatul, anulación y entrega absoluta, que tiene el pueblo de Israel por naturaleza. Este es el final del capítulo 1. Ahora sí. Potencial. Eso es lo que está hablando. Algunos hacen, otros no. Y lo que es Mesiros, lo que es Mesiros Nefesh para uno, no necesariamente Mesiros Nefesh para otro. Un tipo te va a decir, no puedo dejar de comer jamón. No aguanto. Y otro va a decir, ¿sabés qué? Una comida más, una comida menos. ¿Qué sé yo? Tantas comidas en el mundo. 100%. Sí, pero la cuestión es que uno mismo... Uno mismo... No entiendo la pregunta, pero la cuestión es la siguiente. En Hasidia se explica, no quiero entrar en todos los detalles, me gustaría avanzar, pero en Hasidia se explica que hay tres etapas. Y Salusa de Leila, y Salusa de Leila, y Salusa de Leila. Uno, primero recibe algo. Y esto es muy simple. Nacimos, y no elegimos nacer. Nuestros padres le dijeron acá, andá, tomá, ahí estás. Esto vino de arriba. Estamos acá. O sea, Dios nos enchufa fuerzas. Pero después, uno tiene que ir a la escuela, y educarse, y crecer, y aprender, y estudiar. Esto depende de uno, ¿no? De estos padres. Te van a ayudar, y bla, bla, bla. Pero depende de uno. Entonces tenés, el despertar de arriba, que Dios te inyectó su fuerza. Perfecto. Pero después tenés tu input. ¿Qué vas a hacer con eso? Eso depende de cada uno. Y una vez que uno actúa y se acerca a Dios, entonces Dios responde. Ese es el tercer paso, y Salusa de Leila, despertar de arriba, de vuelta. La recompensa, la conexión, no sé, ponen el nombre que quieras. Pero entonces sí, tenés razón. Tenemos una fuerza que ayer nos dio, pero podríamos irnos a dormir con esa fuerza, y no hacer nada. Entonces Dios nos eligió por esa, porque en la práctica tenemos ese potencial y lo podemos llevar a cabo. Abraham Abinu no tenía neyama, no tenía alma. Sin embargo, se sacrificó por Dios. Se tiró al horno al diente y se tiró, Abraham Abinu no era judío. Oh, y el primer judío, así todo muy lindo. Técnicamente hablando no era judío. Tenés una calle, una pregunta contra el Pérez Cales de Tania. Tenés una pregunta en Tania. Ok. Hay respuestas, yo no encontré ninguna respuesta satisfactoria, pero hay respuestas, se refiere a las neyama del alma judía, se refiere a la neyama que los no judíos también tienen, porque también tienen alma, porque no es igual que la nuestra. Nosotros está acá y hay una pregunta contra el Alte Reve. Ok. No, pero digo, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Está bien, tenés preguntas. ¿Cuál es el problema? No, Pérez Pérez. Vamos al segundo capítulo. Vamos a avanzar un poquitito, sino va a ser muy difícil ver qué es lo que el Reve quiere decir. Vamos. Ahora bien, de tanto en tanto, el servicio de Teiromitz se vuelve más y más difícil. Porque en los tiempos del Beisamiktas y el templo, y cuanto más aún, en los tiempos de Moishraveinu, no era tan difícil cumplir Toremixtas. ¿Qué te pasa? Ibas a Beisamiktas y veías a Dios un fuego del cielo que consumía los corbanos, las dos prendas. Veías milagros. Osar a Nisim dice el Elfir, que hoy, diez milagros se le hicieron a nuestros padres en el Beisamiktas y en el templo. No era difícil decir, bueno, dale, ponete el feeling. Dale, cumplí Toremixtas. ¿No ves que Dios está ahí? Pero después, en una época del Gólus, del exilio, se hizo un ocultamiento más profundo hasta nuestra generación de los talones de Moishí, como dice el Talmud, que la oscuridad cubre la tierra. Y como está escrito también en los profetas, Alvish, Yomain, Kadrus, decir, Miao, Isshaya, no sé cuándo es dos. Voy a vestir al cielo de oscuridad. Hoy, yo, es como lo mejor para una oscuridad doble redoblada. Entonces, es difícil. No vemos fuego cayendo del cielo y aquella persona que es temerosa del cielo y cumple los preceptos, cumple Toremixtas. Hay muchas espinas y muchas, muchas espinas que lo pinchan, por así decir, y que lo pinchan y lo penetran, literalmente lo pinchan con pinches de hierro. Ahora vamos a ver de qué está hablando el revés, paciencia. Y se burlan y se ríen de, como dicen nuestros sabios, sobre el versículo en Eginasam Kola Yai, en Eginasam Kola Yai, sus cánticos, es todo el día, por cuanto están sentados, que dice el Talmud, están sentados, nuestros sabios, están sentados y comiendo y bebiendo y se emborrachan y hablan de mí y se ríen de mí. Mi significa en este caso Yerushalayim, la ciudad de Yerushalayim, Eretz Israel, todo el, este es un paso que Neija, que está hablando de la destrucción del primer templo, el punto es, que están, entre comillas, cantando sobre mí todo el día, se están burlando de mí todo el día. Camina por la calle, te guita judío, y más difícil aún, no se olviden que el revés está hablando, Rusia, 1995, Stalin y todo el maíz, no me acuerdo el año exacto, que sube Stalin, pero estamos ahí, en la época, porque también las personas de poco nivel, pero ahí, andan brutos, bestias, se ríen de uno, son goyelmim, son, como animales, bestias, un goylem, es una cosa sin forma, una masa que no tiene forma, vos haces una masa, una masa, perdón, y tiene forma de jala, y dices, qué lindo, la misma masa sin forma, es una cosa, bueno, hay gente que son así, no tienen intelecto, no tienen tam, no tienen cop, no tienen cabeza, nunca probado su alma, nada, sostener nada, dacus, nada sutil, no tienen capacidad de pensar en nada que sea más allá del choripán, y la Coca-Cola, en Ken Edelzach, no piensan en nada elevado, nada, traerle un libro para leer, di cuento, qué libro, dónde está el choripán, dónde hay que ir a golpear con el bombo, vamos a golpear con el bombo, no sé ni para qué vine a golpear, pero hay que golpear igual, y me pagan 500 pesos para golpear, para qué voy a trabajar, nunca se les ocurrió nada más elevado que él, y toda su esencia es que son vale y taide, lo único que les gusta es pasiones, dame comida, dame bebida, traeme el jaim, vamos a emborracharnos, comen como bestias, beben como bestias, y hacen todo lo que su corazón desea, de todo tipo de pasiones y placeres materiales, la descripción del Rebe es increíble, de hecho dicen que el Friedrich Rebe, si no hubiese sido el Friedrich Rebe, hubiese recibido el premio Nobel de Literatura, la forma en que escribía el Friedrich Rebe, en general en yiddish, es increíble, las descripciones, vos podés sentir el aroma del bosque, mientras el Friedrich Rebe está caminando, ahí te está contando cómo era el bosque donde caminaba con su padre, no, esta gente, lo único que quieren son pasiones, son muskhaz y amides, tienen cualidades emocionales totalmente pervertidas, destruidas, lo único que quieren es Hefkel, no hay ninguna ley, no hay ninguna ley, mezuhamen kebeimedes, son sucios como animales, y como animales bestias del bosque, y también esta gente, se ríen de los temerosos de Dios, los que estudian toiro, primero estaba hablando, de un grupo de gente, gente, entre comillas, llamémoslo normal, que se ríen de yiddishkeit, y después, peor aún, no solamente esa gente normal, se ríe de yiddishkeit, del profesor de la facultad, de no sé qué cosa, dicen, no existe Dios, ok, y se burla de que vos decís, que el sábado no podés ir, sino que incluso, bestias, gente que nunca estudió, nada, también se ríen de yiddishkeit, y a pesar, de que los más selectos, de ellos, se llaman a sí mismos, masculine, grandes, inteligentes e intelectuales, no les sirve, su sabiduría, para refinar, sus emociones, sus cualidades, son soberbios, incluso los que saben algo, y estudiaron algo, son soberbios, son soberbios, terriblemente soberbios, y cuánto más aún, bueno, justamente, Gaiba, tienen arrogancia, soberbia, que, cada uno de estos personajes, que se ríen de yiddishkeit, etc., que se autodenominan, masculine, grandes, inteligentes, se piensan, que son únicos en el mundo, no hay un médico como yo, en todo el mundo, y yo te voy a decir, que no existe Dios, a mí me pasó hace poco, en el país de Javad, un tipo que vino, y empezó a decir, el bris, la circuncisión, se hace por tal y tal enfermedad, y dio toda una explicación médico, que fue director de acá, director de allá, un tipo, y mientras, el resto de la gente, en el Fabrenge, le estaba explicando, el tipo estaba con el celular en llaves, de acá, o sea, ni siquiera te dignás, a escuchar, a otra persona, claro, no, no me importa, ni por llaves, escuchá la respuesta, hiciste una pregunta, escuchá la respuesta, por lo menos, no tenés por qué estar de acuerdo, pero escuchá, no, después dijo, me tengo que ir, el tipo dejó la bomba, escupió todo lo que tenía para decir, se fue, entonces, si fuiste director de un hospital, sos un post, no sabés ni siquiera conversar, intercambiar opiniones, con otra persona, lo único que sabes es, yo, yo digo esto, y es la verdad, y no hay nada más que hacer, ok, disculpame, como ser humano, eso es todo lo que está diciendo el rey acá, puede ser que seas un gran intelectual, un gran médico, todo lo que quieras, nadie te va a quitar tu hojme, tu sabiduría, pero lo que está diciendo el rey acá, literalmente, tu sabiduría no te sirvió, para tener cualidades más refinadas, no importa, no importa, no, de esto está hablando literalmente el prudicarev, obviamente, siempre hay que poner las cosas en el contexto, en el momento, en el lugar donde está hablando el prudicarev, está hablando de los judíos, que dejaron judaísmo, en la Rusia, y pensaban que la madre Rusia te da todo, y el comunismo, etc., toda esa gente, grandes intelectuales, intelectuales, estamos hablando de tómitos, grandes intelectuales, que se reían de Yiddish, se reían del judaísmo, y pocos años después, exacto, 1927, no, Lula, Lula, si, no, Najman, Najman y Lula, no, y todo, y este tipo piensa, que toda la inteligencia, y toda la sabiduría, es personal, es de él, y todas las personas que se encuentran en el mundo, que hay, nex, no, son nada, no existís, eso es lo que piensa esta persona, y ni siquiera se le ocurre, pensar, quizás, haya otro más sabio que yo, ni piensa en esto, yo soy un genio, y todo esto, ¿por qué? por gaiba, por el orgullo que tienen, por la grosería que tienen, Gossels, es como, ser soberbio, ¿por qué? porque en su sabiduría, y en su pensamiento, sabe algo, e dice nada, alguna cosa estudió, y se piensa que ahora, ah, puedo hablar contra todos, y de todo, de temas, etc., y el ejemplo de esto, es una persona pobre, extremadamente pobre, que nunca tuvo, ni siquiera, un money, no tuvo 100 pesos nunca, y al final, por alguna razón, ganó 100 money, o sea, mil pesos, 10 mil pesos, es un ejemplo nada más, y entonces, empieza a elevarse, y a ser soberbio, con una gran soberbia, y anula, a todos los ricos, del mundo entero, y su corazón se eleva, y anda con el, anda con la cabeza para arriba, mirando para arriba, de la misma forma, esta persona, que por su sabiduría, simple, lo llaman el Friedrich Rebbe, se enorgullece, y es soberbio, y se eleva, y en realidad, quien es sabio, realmente, es justo al revés, un verdadero sabio, es humilde, y se rebaja a sí mismo, frente a todas las personas, para estudiar de todas las personas, como dicen nuestros sabios, mi conmelanda iscalti, es un paso que ente inem, de todos mis maestros, me volví más inteligente, una persona que quiere saber, algo, de sabiduría, verdaderamente, tiene que estudiar, de todas las personas, que saben, y hablan de ese tema, un médico, quiere charlar con otros médicos, para qué, quiero ver tu experiencia, quiero ver cómo resolviste esto, cómo resolviste lo otro, y piensan, los verdaderos sabios, meditan, en todas las palabras, de todas las personas, que le hablan, sobre este asunto, sin ninguna inclinación, particular, a este médico, no lo voy a escuchar, porque es peronista, a este no lo voy a escuchar, porque es radical, ¿qué me importa? ¿Es un médico o no? ¿Sabe del tema medicina o no? No, porque este tipo, no tenés, no tenés ninguna inclinación, nada, vos escuchás y aprendés, después de su inclinación política, que se vaya a pasear, que haga lo que quiera, con su político, entonces, una persona así, realmente, llega a la verdad, cuanto más aún, que no es soberbio, sobre el resto de las personas, porque la soberbia, es la peor, de todas las cualidades emocionales, lo peor que hay, y es la fuente, de la fuente, de todas las cualidades bajas, como la envidia, la pasión, el honor, la traje de estos tiempos, que es perkyo, esquina, tabi, caos, noticine, sodomino, y los matan a la persona, literalmente, y como nosotros vemos en la práctica, que aquellas personas, que se autodenominan, más killing, sabios, no les sirve su sabiduría, para no ir, tras las pasiones, y los placeres materiales, y corporales, y toda la sabiduría, que ellos tienen, toda la escala, la inteligencia, que ellos tienen, es un asunto particular, es inteligencia, y por el otro lado, taiva, pasión, no pueden contenerse, de todo lo que el corazón desea, y en realidad, las, cuando la persona, fortalece sus emociones, por sobre su intelecto, me, abetez a Seijel, pierde el intelecto, una persona realmente inteligente, claro, una persona realmente inteligente, lo que está diciendo, el Frizzikarelli es así, una persona inteligente, logra, hoy en día, se habla de, inteligencia emocional, ¿qué significa? vos podés saber mucho, pero si no podés, está el famoso, como es el libro, los siete, los siete hábitos, que se llama, las personas sabias, las de Stephen Covey, ¿qué es eso? No, una persona, realmente inteligente, es capaz de, proyectar su inteligencia, sobre su corazón, sobre sus emociones, y lidiar con sus emociones, ¿qué significa esto? Un, un líder, verdadero, si está en una reunión, una empresa, lo que sea, está en una reunión, y el tipo es el líder del equipo, etcétera, y alguien dice algo, que al líder no le parece bien, el tipo no va a decir, ¡eh! ¿Cómo decís eso? ¡Acá el jefe no es John! No, un verdadero líder lo va a escuchar, va a pensar, y si realmente está fuera de lugar, lo va a decir, mirá, me parece que lo que vos decís, no sirve por tal o cual razón, y sigue la reunión, pero si cada vez que dicen algo, en contra de lo que vos pensás, te pones a gritar, te pones nervioso, entonces nadie va a decir nada, no vas a escuchar realmente, a las demás personas, porque nadie va a querer decir nada, van a tener miedo, no, el jefe se enoja, cuando le decís algo que no le gustó, se enoja, eso no es un buen líder, no sirve, no sirve, entonces, ¿por qué es así? Porque en realidad, debería ser, porque es el jefe, porque debería tener suficiente paciencia, calma, inteligencia, para no reaccionar, y escuchar, ¿eh? Sí, es difícil, es el intelecto por naturaleza, que puede gobernar sobre el corazón, hay que aprender a no reaccionar, y es re difícil, yo no estoy diciendo que yo no reacciono, pero, pasa ahí, obvio, 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 y después no, 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 el fortalecimiento del intelecto, es el que tiene que desplazar, al fortalecimiento de las cualidades emocionales, porque de vuelta, la frase, importante, digamos, de esto que estamos estudiando, es, cuando la persona, funciona solamente, emocionalmente, pierde su interés, pierde, y esto lo vemos con, Moesha Rabeinu, acá el Rebeinu lo trae, pero Moesha Rabeinu también, la teoría dice un par de veces, se olvidó a lojes, se olvidó leyes, porque se calentó, se enojó, ah, era Moesha Rabeinu, sí, Moesha Rabeinu, se enojó, y se olvidó, en el caso de pinjas, en el caso de, del agua, que Dios le dijo, que golpea la piedra, que golpea la piedra, Shimuná, Moesha Rabeinu, ustedes rebeldes, escúchame, chau, perdiste, perdiste, y Moesha Rabeinu diciendo, ustedes rebeldes, escuchen, de esta piedra, les voy a sacar agua, chau, perdiste, sí, todo bien, pero se enojó, y se olvidó, se enojó, y perdió su intelecto, no sé, cuando sea rebe, te cuento, no, no sé, no, pinjas no, pero en el caso de pinjas, no sabía la ley, Moesha no sabía la ley, no recuerdo, se enojó, estaban todos ahí, hablando, nadie sabía, lo que dice, Hacieles, es que se olvidó, para que pinjas, de revés, para que pinjas, venga y se lleve, para que pinjas, venga y se lleve, bienvenido, para que pinjas, para que pinjas, se lleve la quehuna, y la recompensa, que le correspondía, etcétera, por eso se olvidó, pero sí, sí, se enojó, se olvidó, la frase, básicamente, es, cuando se fortalece, la emoción, se pierde el intelecto, y lo vemos, funciona al revés, cuando se fortalece, el intelecto, entonces esto gobierna, y controla, a las emociones, como es sabido, para cualquier persona, inteligente, dice el rey, si no somos, se nos toma, y si la persona, no se sostiene, contra sus cualidades, emocionales, donde está, su sabiduría, para que sirve, porque, ¿cuál es, la esencia de una persona, para qué estamos acá, solamente, si dice Freddy Carrera, solamente, para refinar, nuestras emociones, y no ser como animales, los animales, también tienen emociones, los perros, los gatos, todos tienen emociones, entonces, ¿qué somos animalitos? ¿no? Esta es la, para refinar, las emociones, y no ser como animales, esta es la virtud, del ser humano, por sobre el animal, el ser humano, tiene intelecto, porque las emociones, también existen en los animales, los animales domésticos, y los animales salvajes, la virtud del ser humano, es su intelecto, que se fortalece, por sobre sus emociones, sus pasiones, y cuando la persona, no puede sostenerse, no puede aguantarse a sí mismo, contenerse a sí mismo, de ser proyectado, tras sus propias emociones, sensaciones naturales, ¿dónde está su sabiduría? ¿Estás comportando como un animal? ¿Cuánto más aún? Esto, hasta ahora, estábamos hablando de alguien, que podemos decir, por lo menos, que es más, que es inteligente, un tipo que se autodenomina inteligente, pero ¿cuánto más aún? Un tipo que está vacío, de todo tipo de sabiduría, es como un animal, Mamesh, literalmente, y cuando un ser humano, actúa como un animal, es peor que un animal, porque el animal, después de todo, no tiene inteligencia, es un animal, tío, lo crees como animal, ¿qué querés? Un animal, claro, un perro es un perro, vos lo podés entrenar toda tu vida, pero si le dejas una galletita, en la punta de la mesa, te lo voy a sacar, pero el ser humano, si tiene intelecto, por naturaleza, tiene intelecto, tiene DAF, comprensión, lo que sea, volviendo a lo que el Friedrich Reb está diciendo, este goylem, este tipo amorfo, que se ríe y se burla, de los temerosos de Dios, de los que estudian Toiro, es muy difícil aguantarlo, muy difícil, y la verdad es, la verdadera causa, de esta burla, etc., es juzpa, arrogancia, gozos, ser ordinario, que hoy por hoy, es 1925, así que hoy estamos peor todavía, hoy por hoy, creció muchísimo, muchísimo, la gente son bestias, un segundo, faltan tres líneas, y nadie reconoce, cuál es su lugar en absoluto, etc., y como dice nuestro sábio, es una Mishnah, en los momentos finales del exilio, antes de la venida de Mashiach, va a haber muchísima arrogancia, y soberbia en el mundo, los jóvenes, que en hebreo es literalmente, Narim, Narim son jóvenes, pero la explicación es, que no tienen inteligencia, en yiddish, Narim es un tonto, Narim, se escribe diferente, pero es una idea interesante, ¿eh? Narim, Narim es tontería, Narim es un tonto, un tonto, Narim es tontería, entonces Narim, pero con Ain, se escribe diferente, igual, los que no tienen inteligencia, dice el Talmud, van a, van a, no me sale la palabra, literalmente es en blanquecer, pero avergonzar, esa es la palabra, van a avergonzar a los ancianos, etcétera, entonces, Kitsu, resumen, y ahí escucha la pregunta, de tanto en tanto, se hace más y más difícil cumplir Toiremitz, porque hay muchos que se ríen, y se burlan de uno, e incluso gente, como toda la descripción que dimos, burro, bestias, brutos, etcétera, se ríen de los temerosos de Dios, los que estudian Toire, ¿por qué es esto? Por la juzpa, por la arrogancia, natural, de esta época, de los finales, del gol, del exilio, ahora sí. ¿Así como que fuera, la diferencia, ¿cuál es la diferencia? ¿Un jugador? ¿Vale? No. ¿Le explica en el perro? ¿Lo dice ya? No, él está hablando de Ithn. ¿Qué? 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 Ok, esto es lo que está diciendo el Rebe No hizo el trabajo Déjame decirlo de otra manera, claro Nunca se dio cuenta Para qué existe Él decía No quiero entrar en toda la historia, no importa ahora Pero él decía, somos seres biológicos Soy un animal más Lo que pasa es que soy un animal un poco más inteligente que un perro Ok ¿Qué va a hacer? Sé feliz Es el que gobierna las emociones Y eso impide Que el intelecto trabaje sobre las emociones Al punto tal de ni siquiera De vuelta, emociones Uno lo puede entender de diferentes maneras Acá ni siquiera es capaz de mantener una conversación Y un debate sano y normal Entre dos seres humanos Entonces estás realmente mal Un debate normal sería Yo digo A No estoy de acuerdo con A Por tal razón Yo digo B Que yo pienso La razón tiene sentido No, pero en realidad yo digo A Por tal otra razón Ah, no, pero me parece que Ahí discutimos Podemos discutir toda la vida No hay ningún problema No voy a decir ¿Por qué decir lo que decís? Yo te voy a decir Porque yo digo lo que yo digo Quizás llegamos a un acuerdo Y quizás no Pero no hay ningún problema Vos pensás de esta manera Yo pienso de la otra En este caso Esta persona con toda su sabiduría No era capaz de mantener un diálogo Es lo que yo digo Y ya está Como los nenes Viste Digo Tonto Y me voy Si tocás el timbre Y salís corriendo Ok Para los nenes Es un juego de nenes Pero en realidad Eso es un tonto Te podés enfrentar A la persona Que tocaste el timbre Sale un tipo y dice Hola ¿Qué haces? No sé Hola En realidad no sé quién No me importa Chao No Tienes un miedo terrible De que salgas el timbre Y salís corriendo Es lo mismo Es el mismo concepto Bueno Vamos Gimmel 3 Entonces En el capítulo 1 El Reve Lo primero que dijo El Fritzker Reve Dijo Señores Dios nos elige Porque tenemos capacidad Para entregar nuestras vidas Por Dios Perfecto Para entregar la voluntad A Dios Segundo capítulo Ojo Porque es difícil Difícil Y cuanto más pasa el tiempo Más difícil se hace Capítulo 3 Ahora bien El Talmud dice Le pungam los yignas De acuerdo al camello Es la carga Y Rashi explica De acuerdo a la fuerza del camello Vos le pones una carga determinada Obviamente el camello Antes era el flete De hoy en día La F-100 La camioneta Antes no tenían eso Tenían el camello Pero no podés ponerle 50.000 toneladas A un camello Porque lo matás ¿Cuánto le pones? Bueno yo no sé de camellos Le pones X cantidad Que se sabe Que un camello aguanta Si no lo matás Lo rompes Lo rompes las patas Etcétera Entonces de acuerdo al camello Es la carga ¿Qué quiere decir esto? Acaso Como dijimos al comienzo del discurso Acaso Eina Kadochbaru Hubabitruni En prioizab No aprendimos El Talmud dice Que Dios no viene con complicaciones A sus criaturas Es decir Dios no viene a la criatura De acuerdo a su fuerza A la de Dios Sino que En cada situación En que nos encontramos Antes de encontrarnos En esa situación Dios nos da la capacidad Para superar esa situación Y por cuanto En el momento del exilio Es decir En los talones de Mashiach Por las espinas Y los pinches Duros Muy duros Es difícil Cumplir Toiro Mitzves Y por esto Entre los temerosos de Dios Los que estudian Toiro Hay algunos que dicen Que hoy en día Y en esta época Que la oscuridad Cubre la tierra Y de día a día Cada día que pase Se dio libre y guarda Y bajamos Y bajamos Y caemos Más y más bajo Como dice la hija también Sus manos están Por así decir Extendidas En sufrimiento Sobre todo Las cosas bellas Que había en Yerushalayim O sea Destruyeron todo Yerushalayim Todos los lindos Etcétera Por eso La gente Se deprime Se ponen realmente mal Y dicen Que estos tiempos Fuerzan Encontrar Caminos Y senderos De diferentes maneras Para acercar a la gente A Toiro Mitzves ¿Qué está diciendo Frédica Rebe? Frédica Rebe está diciendo Che es muy difícil Muy difícil Comer cosas Es muy difícil No hay Es muy caro Etcétera Podés comer también Yo qué sé Pizza en cualquier lado Porque no tiene jamón Entonces come pizza En cualquier lado Pero no sé si es cosa Jalavisro Es deja Jalavisro No es necesario Es difícil No hay nadie Que es muy caro No comas Jalavisro Y cumplir llaves Es muy difícil Podés venir en auto A la sinagoga ¿Cómo pasa A la sinagoga? Si el judaísmo Entonces anda en auto Porque si no Vivís muy lejos Es muy difícil Empezar a aguar Y a cambiar Literalmente el judaísmo Exacto Esto es lo que está hablando El presidente ¿Joc? ¿Una regla? Está hablando de eso Encuentran otros caminos Muy difícil hoy en día Entonces hay que encontrar Obviamente lo digo así Irónico Porque el rey Está en contra de esto Pero hay que encontrar Caminos para que seamos fácil Es demasiado difícil Pero la verdad Es que no es así Dios El Señor Que nos De Yorba Mitzvoizam Nos santificó Con sus preceptos Nos dio una toira Que es toira Emes Una toira de verdad ¿Qué significa Emes? Ditskis Eterna Una toira que es eterna No cambia Según la dificultad Del tiempo ¿No? Y cuando Sobre esta generación Dios Manda un exilio Amargo Y somos perseguidos Con enojo Y con bronca Tenemos que saber Que de la boca de Dios No sale nada malo Es un post Es un versículo Y con seguridad Todo lo que Dios manda Es de acuerdo A nuestra capacidad Porque Dios No viene con complicaciones A sus criaturas Y no nos da cosas Dificultades Problemáticas Etcétera Excepto de acuerdo A nuestra capacidad Para superarlos Y es obvio Vada y con seguridad Que ahora En el pueblo de Israel Tenemos la fuerza Para pararnos Y sostenernos Contra todo Lo que nos impide Cumplir Tadire Mitzves Con mucha fuerza Y mucha energía Incluso tenemos Más fuerza y energía Que lo que tenían Los judíos En la época del templo Porque ahí no necesitaban Tantos mesiros nefesh Ibas al templo Veías Guilu y Alokuz Revelaciones divinas Lo veías ahí El fuego Los milagros Hoy en día No ves nada Y así que hoy Tenemos más capacidad Incluso que esta gente Que vivía En el desierto Lo vio en Mosher Avein En el pez amictus En el templo ¿Cuál es esa fuerza Que tenemos? Es la fuerza De mesiros nefesh Lo que explicó En el primer capítulo Es esa fuerza De sacrificio Que tenemos Más revelada En los momentos Del exilio Más todavía Que en la época Del pez amictus Del templo Ok Planteó el tema Sí De mesiros nefesh Esto lo vamos a entender ¿Cómo es que hoy en día Estamos entre comillas Digo Mejor Que en la época del templo No mejor en términos De revelación divina Sino en términos De nuestra propia Revelación Del potencial personal ¿Cómo es que estamos Mejor hoy en día? Esto lo vamos a entender De acuerdo a un ejemplo físico Nosotros vemos Vemos de la práctica En una persona Que a pesar de que Todos los miembros De su cuerpo Son iguales Literalmente Cada uno De acuerdo A su cuestión Tu mano derecha Es igual que tu mano izquierda No es que quiere más A la derecha Que la izquierda No quiere más Al ojo derecho Que a la izquierda No, son todas Partes mías Quiero a todos Sin embargo Es más fácil Un ejemplo muy interesante Es más fácil Poner el talón En agua hirviendo Que poner la cabeza En agua hirviendo Es una pileta Llena de agua Y está calentita Está saliendo el humito Y nada Quieres probar A ver si está lista Para que te metas adentro O no ¿Qué vas a meter la cabeza? No wey Pones el pie A ver qué onda Está muy caliente o no Ahora bien La gente dice ¿Por qué es así? Que pones el pie Y no la cabeza Porque en el talón No siente tanto dolor Como siente la cabeza Porque la cabeza Siente más dolor Que el talón Sin embargo Esto mismo Tenemos que entenderlo ¿Por qué es Que el talón Es menos sensible Que la cabeza? Esto es porque el talón Ah Hay que entender esto Sí vamos a decir Que es porque el talón No tiene vitalidad O tanta vitalidad Del alma Como la cabeza No es así Porque el talón Está tan vivo Del alma Como la cabeza La cabeza vive del alma Se alimenta digamos Del alma Se nutre del alma Y el talón también Si un Dios libre y guarda Una persona Tiene una parte del cuerpo Muerta Hay que amputarla Porque se enferma Porque se enferma Y te termina matando Tiene que sacarlo Si el talón está vivo No es que no está vivo Está bien Es un talón No ve No escucha Pero está vivo Y la cabeza Está igual de viva Que el talón Exactamente igual Recibe la sangre Lo exige Etcétera Como se explica en el Tania También Así es el texto acá Y cada miembro Recibe vitalidad Y fuerza Adecuada De acuerdo A lo que ese miembro es A su forma El ojo para ver El oído para escuchar La boca para hablar Las piernas para andar Y aquí La vitalidad del alma Da vida A todo el cuerpo Y se esparce Por todo el cuerpo Por igual El alma está en todos lados Cada parte del cuerpo Está viva digamos Tanto en el talón Como en la cabeza Así como en la cabeza No hay una porción No hay una porción De cerebro O de hueso De la cabeza El cráneo Sin fuerza vital Todo está vivo De la cabeza De la misma manera En el talón No hay porción De la carne del talón O el hueso del talón Que no esté vivo O sea ¿Por qué es más fácil Poner el talón? ¿Porque está más muerto Que la cabeza? No Está igual de vivo Que la cabeza Parte de un cuerpo vivo Y es sabido Que el hecho De que el cuerpo Vive del alma No es que el alma Está ocupada En darle vida Al cuerpo Esto está explicado En otros lugares Hay que sentarse Y estudiar Es complejo No es que el alma Está ocupada En dar vida Al cuerpo Sino que el alma Es Vive Es una cosa viva Esencialmente hablando Por lo tanto Cuando el decreto divino Es que el alma Se invista en un cuerpo Automáticamente El cuerpo vive Del alma Es eso donde se inviste El alma Pero acá el revés Está haciendo referencia A un concepto Que es complejo El revés Va a dar un ejemplo Ahora Paciencia Pero lo que está diciendo El revés Hay una cosa Que se llama Hype etsen Algo que es Esencialmente vida Esencialmente vida ¿Qué significa eso? En todo lugar En donde esté Esa cosa Que es esencialmente vida Va a dar vida A donde esté ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo de esto Es un pedazo de metal Que se calienta Cuando está cerca del fuego O sea, no podés decir Que el fuego Está trabajando Para calentar el metal Sino que el fuego Dios puso La naturaleza del fuego Que sea caliente Y el metal La naturaleza es Que se caliente Cuando está cerca del fuego Por lo tanto Cuando el metal Se acerca al fuego Automáticamente Se calienta Se calienta Lo mismo ocurre con el alma En el alma Dios puso la naturaleza De Hayus Dar vida Ser vida Y dar vida Y por lo tanto Cuando Dios decreta Que tal cuerpo Le descienda Y se invista en él Tal alma Automáticamente El alma da vida A ese cuerpo Cuando vos ves a una persona Ok Somos cuerpo y alma Perfecto ¿Cuál es la diferencia Entre un muerto Y un vivo? El alma Es la única diferencia Si vos ves un cuerpo muerto Y está entero Tiene los riñones Y el estómago Tiene todo El cerebro Todo bien Y está muerto ¿Y por qué? Este está muerto Y este está vivo La única diferencia Que hay El alma Ahora bien Cuando el alma Está dentro del cuerpo Vos no ves El cuerpo Y el alma Atrás dándole vida ¿Cómo sería Por ejemplo Ver cuerpo Y el alma Atrás dándole vida? No sé Por ejemplo Que veas una lamparita Porque sale por los ojos La lucecita Con los muñequitos Que le pones Atrás una lamparita Y parece como que No Ves el levedic Un tipo vivo Es una cosa No podés Distinguir Entre cuerpo y alma Vos ves un cuerpo Vivo No sé si alguna vez Espero que no Pero no importa Si alguna vez Vieron una persona muerta La cara El punio De un muerto Es otra cara Vos conociste La misma persona viva La misma persona muerta Es otra cara Y no es que estamos hablando Después de no sé cuántos meses Que ya se descompuso Un desastre En un instante Cambia el punio Cambia la cara Literalmente Cambia la cara ¿Por qué? Porque cuando el alma Está dentro del cuerpo Es una cosa con el cuerpo Le da vida al cuerpo Es un cuerpo vivo Cuando el alma se va del cuerpo Es el cuerpo Pero no está vivo No es de vuelta El punto acá es No es que el alma Está ocupada Trabajando En darle vida al cuerpo No Es automático Es automático Mi mail Direct mi mail Es difícil encontrar Ejemplos Ejemplos de esto En el mundo material El revés Trajo Trajo Del metal Ok Podemos discutir El ejemplo Es difícil encontrar Ejemplos concretos Materiales Muy difícil Muy difícil Sería como Ahí Qué sé yo Hay un maíz En el Talmud Dirushalme Hay un maíz De un viejo Un tipo Un anciano En la época De los Tanoim Estamos hablando Aproximadamente Años 100 De la era común Más o menos El anciano este Era un tipo sabio Y no sé Estaban discutiendo algo Y el tipo dijo Esta es la respuesta Y la gente lo miró Viste Y vos De dónde saliste Como que está bien Lo que dijiste Está bien Pero si nunca tuvimos Aprender nada Ni estudiar nada ¿De dónde sacaste esta respuesta? Bueno Solo averiguar la cuestión El viejo este Tenía el bastón De Ravimeir Andaba Muy viejo Andaba con el bastón De Ravimeir El bastón De Ravimeir Fue un genio Un grande De la toira El bastón Cacho de madera Absorbió La sabiduría De Ravimeir Y el viejo este Andaba con el bastón Y el viejo Absorbió La sabiduría Del bastón De Ravimeir Pero no es que El bastón Se sentó Se sentaba A las noches Y le enseñaba Al viejo Usted tiene que decir Tal cosa Si le preguntan Tal otra Era automático Porque el tipo Tenía el bastón De Ravimeir ¿Cómo funciona? No me pregunten No lo sé Pero Era una transmisión Automática No era algo Que había que explicar Y trabajar No 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 Si vos Le has pintado A tu miedos Si Correcto Lo que pasa es que Si Es parecido Es parecido Ahí hay un esfuerzo De estudio Uno tiene que sentarse Y estudiar Y ser consciente Y poner el corazón Influye ¿Qué se yo? Esa no la escuché nunca ¿No? No estoy diciendo que está mal Pero yo no la escuché ¿No? De aquí se entiende Cómo no podemos Separar Entre la vitalidad Que le da vida Al cuerpo Entre la cabeza Y el talón Es todo lo mismo El talón está tan vivo Como la cabeza Si es así De vuelta ¿Por qué es más fácil Poner el talón En agua caliente Que poner la cabeza En agua caliente? ¿Por qué el talón Justamente no siente Tanto como la cabeza? ¿Cuál es el asunto? Este es el final De capítulo 3 Kitsu Resumen del Fridic Reve De acuerdo al camello Es la carga Y nuestro Goiral Nuestra porción es Que estamos en este Amargo exilio Y con seguridad Tenemos la fuerza Para fortalecernos Sobre este exilio Porque de boca de Dios No sale nada mal Como vimos antes El Reve lo dijo En el primer capítulo ya Todo el Maimer gira En torno al Koya Hamesir Es nefesh La capacidad de sacrificio Que tenemos Entonces ¿Para qué trajo el Reve Todo el maíz En el talón Y la cabeza Etcétera Todo esto Para explicarnos Que nosotros Que somos el talón Y crece de Mashiach Justo para que se Es que también Interesante Nosotros somos el talón Nosotros Tenemos más capacidad Que incluso Los personajes Que eran cabeza Rabia Kiva Rashi Ramba Ponerle el nombre Que quieras Nosotros somos Los que podemos Estar en Mashiach Ellos no Cuatro El asunto Es así El asunto El asunto El asunto Es así Si están separados Estamos en Perek Dalet En capítulo 4 Si, si Están enteros Ahora estamos En la hoja Kuf Hafeis 122 Pasamos Pasame Yo te muestro Dónde estamos Ah, justo Acá Ahí estamos No es muy buena La impresión Pero ¿Qué va a ser? Ok El asunto Es En la reflexión Del alma Que se inviste En el cuerpo Hay dos niveles Dos niveles En las fuerzas Del alma Uno Oinergi Rotsoin Placer y Voluntad Que entre paréntesis Toda una discusión Gigante Así es ¿Cuál es más elevado? Placer o Voluntad Todo un asunto entero Varios discursos Hasídicos Sobre este tema Oinergi Rotsoin Placer y Voluntad Y el segundo asunto Es Seihun Intelecto Hushim Que son Sentidos Emociones Pensamiento Entre paréntesis Pensamiento Palabra Y acción Son solamente Legushi Son solamente Ropas del alma Que sirven Son herramientas De las capacidades Del alma Entonces tenemos Dos cosas Oinergi Rotsoin Ahora vamos a ver Qué significa cada cosa Paciencia Placer y Voluntad Por un lado Y por otro lado Intelecto Emociones Ahora bien El primer nivel Que lo llamamos Placer y Voluntad Son dos cosas Pero están En un grupo Están en todo El cuerpo por igual Por lo tanto El placer Y la voluntad No tienen Miembros Particulares Órganos particulares En el cuerpo Para decir Que en estos órganos Reside El placer Y la voluntad Y en estos Otros órganos Estos órganos Son Keilib Son recipientes En donde se encuentran Las fuerzas No No es así La ser y voluntad Están en todo el cuerpo Por igual La ser y voluntad Son lo que se llaman Hasides Máquif Fuerzas Máquif Máquif significa Trascendentales No Vestimiento del alma Es otro maíz Es otra cosa Acá estamos hablando Básicamente Lo que pasa es que El revés no se detiene En este detalle Pero básicamente Son tres niveles Habla de dos Son tres El tercero lo puso Entre paréntesis Y lo dejó Digamos de lado Porque no se quiere Detener en eso Son tres niveles El primer nivel Es lo que se llama Máquif Vamos a decirlo por afuera Y después entramos En el maíz Máquif significa Trascendental Están todos lados Por igual No tiene un lugar Especial donde se revela Rodea todo Pero rodea no significa Por afuera solamente Por adentro también Está en todos lados Por igual Después tenés algo Que se llama Pnimi Pnimi es Profundo Tiene un Un lugar específico En donde se expresa eso El intelecto en la cabeza La visión en los ojos Y así sucesivamente Y después tenés Las fuerzas del alma Que se llaman La vestimenta Perdón Del alma Que se llama Pensamiento, palabra y acción Eso está por afuera del alma Ahora estamos hablando De las capacidades del alma Propiamente dicha Pensamiento, palabra y acción Está fuera del alma No es parte del alma Son herramientas Para expresar el alma Ahí va La segunda La segunda Todavía no la explicó La segunda es Intelecto y emoción Por un lado Placer y voluntad Por otro lado Intelecto y emociones Al respecto De placer y voluntad Son De vuelta Coinges Maquífios Capacidades Trascendentales Y como nosotros Vemos en la práctica Que la voluntad Afecta Y rodea A todo el cuerpo Por igual Esto que vamos a decir Ahora Es un Másher La gente Tiene unos problemas Con estas cosas Terribles Lo voy a decir primero Y después lo explico Es simple Más simple Lo que parece La voluntad Entonces está En todo el cuerpo Por igual Por eso Actúa sobre la pierna Y sobre el cerebro Por igual Cuando surge La voluntad De la persona Mover la pierna La mueve Sin que pase Ningún tiempo En absoluto Esto es lo que dice El texto acá Esto se prueba Ahora explico Que la voluntad La fuerza de la voluntad Está en todos lados Tanto en la cabeza Como en la pierna Porque si no fuese así Entonces tendría que pasar Un tiempo Entre que vos Querés Algo Por ejemplo Mover la pierna Y en la práctica Mover la pierna Y como nosotros Vemos en la práctica Que inmediatamente En cuanto surge En tu voluntad Mover la pierna Se mueve la pierna De acá se prueba Que la voluntad También está en la pierna Y por lo tanto Actúa sobre la pierna Así Como actúa Sobre cualquier otra parte Del cuerpo Esto es lo que el revés dice Y si vamos a la medicina Está mal Es un problema ¿Por qué? Porque sabemos que hay nervios Y hay señales eléctricas Que van desde la cabeza A cualquier parte del cuerpo Y bueno Como nosotros somos seres humanos Parece inmediato ¡Wow! Es buenísimo Sí, pero no es inmediato Es verdad La velocidad de la luz Todo lo que quieras Pero no es inmediato Es un problema ¿Cuál es la solución De ese problema? Muy simple Muy simple En la toira En muchísimos aspectos La toira da modelos Para describir cosas Y el modelo Tiene que servir Para describir Esa cosa Que queremos explicar La ciencia hace lo mismo El átomo Con los neutrones Los protones Que se yo Que se cuanto Todo muy lindo Es un modelo Para describir Un fenómeno Algo que vemos El átomo Que se junta con este Otro átomo Y hace tal Otra molécula Y así sucesivamente Todos modelos Cuanto mejor sea el modelo Mejor va a describir El fenómeno Lo que está pasando Bien La realidad Exacto Esto funciona En la ciencia Y está perfecto Pero la toira Tiene otros modelos Tiene otros modelos ¿Para qué? Son modelos buenos Para describir La realidad De la toira ¿Qué quiero decir con esto? Para la toira Ese es el ejemplo Más clásico Para la toira Todos los seres vivos Del agua Son peces Hay mamíferos Hay moluscos Hay peces No son todos peces Hay plantas No son todos peces ¿Por qué la toira dice Que son todos peces? Bueno las plantas Pero por qué la toira dice Que son todos peces Porque lo único Que le importa A la toira es ¿Se puede comer o no? Si tienes camas y aletas Se puede comer No tienes camas y aletas No se puede comer ¿Cómo lo querés llamar? Ballena Llamalo ballena ¿Lo querés llamar? Estrellita de mar Llamalo estrellita de mar ¿Lo querés llamar? ¿Cómo se llama? Las que hacen las rabas No me lo sabe la palabra Los calamares Llamalo calamares Para la ciencia Son cosas totalmente diferentes No podés confundir un calamar Con una ballena ¡Sos es un bestia! La ballena es un mamífero El calamar es un molusco No tiene nada que ver Son peces ¿Cómo peces? ¿El calamar tiene camas y aletas? No No se puede comer La ballena tiene camas y aletas No No se puede comer Y el pez La merluza ¿Tiene camas y aletas? Se puede comer ¿Listo? Sí Exacto Entonces ¿El modelo cuál es? ¿El modelo es útil Para saber si lo puedo comer o no? Nada más Y la ciencia plantea otros modelos ¿Cuáles? Moluscos Y vallés ¿Cómo se llama? Y mamíferos Ok, porque tiene otro interés Está perfecto el interés de la ciencia No hay ningún problema Pero quiere saber otras cosas No, no me en contra Nosotros tenemos otro interés ¿Cuál es el interés? ¿Puedo comer o no puedo comer? Listo Eso está Lo mismo está pasando acá Si vas a ver Ahí hay una cuestión científica No Es que el modelo es otro Esperá Si vas a la cuestión científica Todo lo que dijo el revés recién está mal Está mal Porque hay una señal eléctrica Que surge del cerebro Y pasa por toda la Como yo La médula Viene en el medio Y va hasta los nervios Hasta llegar al pie Y el pie Se mueve Perfecto Si lo pudiésemos medir Tarda No sé El número Realmente 0,0 Tantos segundos En llegar a la información Desde el cerebro Hasta la pierna Y es así Lo puedes medir Está perfecto Pero acá el revés Quiere explicar otra cosa Es un modelo Para entender que Dios está en todos lados En todos lados No hay un lugar En donde Dios no está ¿Por qué? Porque Dios trasciende a la realidad ¿Cómo lo ves? Tomemos el modelo de la voluntad La voluntad Está en todas las partes Del cuerpo por igual Aunque técnicamente No sea así Porque está en la cabeza Y de la cabeza No importa Como modelo Sirve para entender Que Dios está en todos lados De la misma manera Que cuando Entre comillas Inmediatamente Cuando querés mover el pie Moves el pie De vuelta Inmediatamente De la misma manera Dios está en todos lados No está en un lugar Más que en otro Están todos lados igual En todos lados igual Esto Hoy vamos a parar acá Para no ser demasiado complicada la cosa Esto ¿Para qué lo trajo el revés? El revés quiere explicar Vuelta Cómo es más fácil Poner el talón en agua caliente Que la cabeza en agua caliente No terminamos la explicación Falta Todo el capítulo Pero la idea Que el revés planteó ahora es Hay dos tipos de potenciales en el alma Potenciales trascendentales Que están en todos lados Por igual Y Potenciales interiores Que están en alguna parte del alma Perdón Del cuerpo Y no en otra La visión en los ojos Yo no puedo ver con los pies ¿Por qué? Porque el pie no está armado físicamente Para poder ver Y el ojo no sirve para caminar Si caminaste con los ojos Se rompe enseguida Es muy sensible No es para eso Bueno Ningún problema Del ojo Ves Y con los pies caminás Y así sucesivamente Pero no terminamos Paciencia Vamos a seguir Mediante la clase Seguido